Expo Joven 2018 Formando una generación de jóvenes emprendedores La nueva edición se llevó a cabo en el Colegio Técnico Profesional de Santo Domingo, del 12 al 14 de noviembre. En este espacio, los estudiantes presentaron sus propuestas ante tres jueces que evaluaron el mejor plan de negocios. A través de Expo Joven, nosotros fomentamos la cultura emprendedora, el desarrollo de la capacidad iniciativa de los estudiantes, su creatividad para hacer propuestas de proyectos que en el mundo real ellos puedan luego intentar convertir en empresas. La Expo Joven es una feria de planes de negocios de jóvenes emprendedores que se empezó a desarrollar hace 11 años. Este año estamos desarrollando la actividad número 11 precisamente. El emprendedor es aquella persona que busca oportunidades y está dispuesto a superar cualquier obstáculo para alcanzar sus metas. La Expo Joven es un escenario que permite mostrar el talento emprendedor de estudiantes de las escuelas y colegios. Este año se presentaron 100 estudiantes de todo el país. Bueno, nuestra compañía se dedica a la elaboración de productos para el cuidado de la piel a base de leche de cabra y manteca carité. Siendo la leche de cabra uno de los productos estrella, ya que en la zona norte se produce mucho este recurso y no es bien aprovechado para la industria de la cosmética. Asimismo también la quemanteca carité no es muy común también en Costa Rica, por lo que hemos decidido utilizar este recurso también para ayudar a las personas contra las quemaduras del sol. La empresa consiste en un gel antioxidante de frutas, como ejemplo un guacamole, usted lo prepara, pero usted va a pasar el tiempo, se está oxidando, se pone oscuro. El gel lo que hace es detener la oxidación y mantenerlo fresco. Nosotros de TEC nos dimos a la creación de una pajilla de vidrio detectora de drogas, dentro de las más comunes la ketamina, la fetamina, la cocaína y la más preocupante por las autoridades hoy en día, que es la GHB, conocida como éxtasis líquido. Mi idea de negocio son tazas, botellas, camisetas, todas hechas con la técnica de sublimación y basadas en una temática de manga, anime, películas, series. Bueno, primero que todo teníamos la idea de ayudar a las zonas verdes, a los agricultores, a las zonas que trabajen, que este es su trabajo. El proceso consiste en hacer abono a base de desechos orgánicos del comedor escolar y es un proceso largo, pero con el que se obtienen buenos resultados. Digamos, desde la parte de publicidad hasta la parte en cómo vas a vender tu producto, digamos, cómo hacer que a la persona le llamen la atención. Uno lo que va aprendiendo es a superarse poco a poco, ¿verdad? A pesar de los obstáculos que hemos llevado en el lapso de tanto institucional, regional y así, y es como más que todo a no rendirnos. He aprendido lo que es luchar por algo, lo que es esforzarse por algo y por querer hacer las cosas bien, principalmente. Hagamos lo necesario para que el lema de Expo Jóvenes sea una realidad para que seguire formando una generación de jóvenes empresarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!